Buenas tardes y caballeros, vamos a empezar para todos ustedes. Tenemos una troba también. Mira, vamos a hacer parte del aplauso para ustedes. ¡Abarre! Vamos a poner una ruptina de tela. Una típica de contrastante de la compañía de otro video. A pecar, eh. ¡Abarre! 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 ¡Oh, cerquina! ¡Gracias! ¡Abarre! ¡Ya! ¡No se ve más! Gracias.